Baila Eso Un riso que todas las luchas quieren bailar Algas, morenas y guerrillas quieren gozar Si tú quieres bailar los soles, hazlo también Puedes moverte con el ritmo, con el baby Que será su amenita bonita que está por ahí ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la negra quiera bailar? ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si baila conmigo, baila contigo? ¡Sepa la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así Báilame ¿Qué dice la negrita? Báilame ¿Cómo me cansaré? Báilame Si yo quiero ir contigo Báilame Hasta el amanecer Báilame ¿Qué dice la negrita? Báilame ¿Cómo me cansaré? Báilame Si yo quiero ir contigo Báilame Solo tú báilame 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 Báilame